¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna cuestión? Perdón mi ignorancia, pero hay como antes organizaciones sociales, movimientos políticos o culturales. Pero no han dicho casi nada. Ahí está. No han publicado casi nada. Nada, yo no he visto nada. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de la falta de liderazgo y de proyectos colectivos? Yo creo que tiene que ver, no con esto, sino que hay personas que no están movilizando a quienes vamos a sumarnos a todo tipo de iniciativas interesantes. Pero no quiero echar la culpa a las personas que nos organizan, pero evidentemente hay una ausencia de liderazgo, proyectos, ideologías, caminos. Muchachos, como siempre, tengo los mejores videos del día, lo más compartido, lo más viral, lo más... Fíjate que hicieron un meme con el audio de Otondo. Ya lo tengo para más adelante. La gente, Otondo metió un audio, metió unas declaraciones y la gente lo está usando de meme en TikTok. Es verdad. Pero vamos con el primero. Vean, esta señora se está preparando para la Eurocopa. Vean su compra en el supermercado. Es un espectáculo. Señorita, ¿me acompaña por acá? Señorita, ¿me acompaña? Estaba haciendo la fila embarazada. Estaba haciendo fila de embarazada. Ella va ahí con su guatita embarazada. Dicen, señorita, ¿usted no está embarazada? Señorita, parece que usted no está embarazada. Le dicen, ¿cuántos meses tiene usted? Y la señora como que titubea. Le dice, tengo ocho, pero la guatita no era como de ocho, era un poquito menos. Y ahí, upa. ¡Un parto en vivo! Un parto en vivo, mira. Oye, pero ¿con qué se acostó para poder parir eso? Pero mira. Pero está como abortando. Pero es como un gatito. Oye, pero todo un asado. ¿Va a sacar la parrilla ahora? Cuatro y esos, señorita. Es casada con un reponedor. Ponga, un ladrón picante. ¿Qué le parece esa técnica? Un picante. Porque aparte igual se veía piola. Sí o no, la señora igual se veía como piola. Claro, pero es que el que roba lo hace para tratar de ganar la trampa como sea. Y probablemente en la fantasía de ella, una mujer embarazada iba a ser... Lo que pasa es que ahí además la guata no está embarazada, pues como muy de teleserie. No, esa guata te sirve por ejemplo para el aeropuerto, la de estacionamiento. Para el metro. Para el metro, ahí la podéis dibujar un poquito. Pero cuando estáis bajo el ojo de... Ni siquiera en el aeropuerto. En el aeropuerto te metís con una protuberancia acá y... A mí una vez me agarraron porque tenía... Me sonó la máquina. Ya. Es el detector, el arco. En un país donde los tipos son muy pesados. Estados Unidos. No, en Barcelona. Ah, peor. Yo he visto en el aeropuerto de España y ahí son los peores. ¿En Barcelona son pesados? Conmigo fueron muy pesados. Son más pesados que en Madrid. No sé por qué sonó esto y... O usted lo vieron así muy canchero, lo vieron medio con muchos colores y gira a este flaco en medio... Trafica pasty. No te creáis. Este flaco viene del rey, viene cargado de pasty. Yo creo que finalmente la persona me quería tocar solamente. ¿Lo querían tocar? Yo creo. Dije, no me toques. Y ahí quedó las cosas. De ahí empezó. Con todo. No, eso no. Y entonces te pasan unas cosas por la mano. Ah, zapatos, no sé qué. Tírese para chavar. La gente te mira, no sé qué. Y todo así como un cagado susto. Y al final tenía una llave guardada en un bolsillo. Pero, Dios te pido que esto no se hace. Y yo, anda bañarte. En Estados Unidos me marcó en el scan, el body scan. Que uno se pone así. Pura cosita en la guata. Me marcó acá. Y me manosearon. Que entre dos tipos me tocaban, pero me apretaban tanto. El brazo. Como si te haces algo cutáneo. Sí, y hay gente que le tocan la ingle. Y lo guían a una sala y le meten el dedo. De ahí. Y está prohibido por ley hacer cualquier comentario en broma. Te llevan preso al tiro. Sí, po. Como que uno igual dice, ya, pero hoy ya compramos un copete. Preso. Así funciona en Estados Unidos. Son súper bravos. Porque la gente se echa cosas ahí también, po. Y si te ponís choro con la gente. Ah, no. Pierdes pueblos, pierdes aviones. Te quedas adentro 5, 6, 7 días, diga. Te ponís choro y adentro al tiro. Sí, al toque. Entonces, de pesado, de agresivo, de vivo. Es como decir bomba arriba de un avión, po. No, decís bomba. Estás loco. No, pero imagínate la decís sin querer. No, esta chica es una bomba. Ah. ¿Coperaste? ¿Coperaste? No, no podís decir bomba. Por eso no hay que ir a Barcelona. Vayan más a Madrid. Vayan más al sur. Andalucía. Andalucía. Ahí está la moja. Ahí está la moja. Este profesor yo lo encuentro genial. Mírenlo, por favor. Japón. Japón. Braizi. 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 Sí, a nada. Sí, a nada. Sí. Pili. Pili, pimpini. Pili, pimpini. Filipinas. Esa risa de fondo igual me molesta un poco. Primero es Japón. Japón. Está bueno el profe. Y de hecho dice arriba The World. O The World. Está con un cucharón. Está con un cucharón. Canadá. Filipina ahora. Pili. Pili. Pili, pimpini. Pili, pimpini. Pili, pimpini. Yo lo encuentro buenísimo. Japan. Japan. Brazili. Oye, y en África eso es normal. Yo creo, ¿no? Sí. O sea, ya. O sea, una cosa que se está haciendo un video chistoso, pero normalmente los pizarrones las a las zonas, sí. En el Congo al medio, claro. Entonces igual es... Pili, pimpini. Yo no sé, ¿lo están haciendo en broma o de verdad? Es broma. Es broma. Espero que sea broma. Pero podría ser verdad o no. O sea, hay muchos profesores que utilizan estrategias muy diversas de aprendizaje. Sí. Sí, claro. Podría ser parte de una estrategia. Tratamos de ser lo más flexibles, emancipadores. Atractivos. Lo más dialoguio, críticos. Lo más entretenido para que los estudiantes se entretengan. Porque aprender debe ser entretenido. No solo puede ser entretenido. Pero acá claramente se cancha que no. Si es que es verdad, Gonzalo. Si es que es verdad, un aplauso para el profe. Si es que es verdad. Porque estamos hablando de... El primer esfuerzo. Extraordinario. Extraordinario. Si es que es verdad. Si es que es verdad. Oye, salió este fin de semana. Es que yo creo que es verdad. Es que si es así el tipo... Extraordinario. Fantástico. Fantástico. Oye, pero salió este fin de semana una profesora de Miami que le enseña... ¿Qué te pasó acá? ¿Tuviste como un golpe en la ceja? No sé. Estás como golpeado. De lo que puede recordar. Mira. ¿Qué es una de esas? ¿Te pasó algo? Fin de semana bastante movido. Fin de semana movido. Apareció una profesora de Miami. ¿Te tocó? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Cayó a la sotona libre. Pero una profesora de Miami que le enseña español a los alumnos cantando Luis Miguel. Ah, es extraordinario. Sí. Extraordinario. Es muy choro. A ver, pídelo que lo busquen. No, si lo buscan. Profesora... Yo le he visto videos de profesoras que enseñan español con canciones así de Jess y Joy. Con canciones baladas. Bueno, o sea, es que a mi hijo también le enseñan inglés con canciones. Y a mí me aguardó también cuando chicos me pusieron algunas canciones y uno... Son esas dos, tres canciones que te las sabéis perfectas. A mí me encanta aprender así. Sí, más práctico. Y entretenido. Sí, más entretenido. Es que es la clave. Yo por lo menos, como no canto bien y no me tengo... Y estoy estudiando guitarra, entonces no soy como... Está estudiando guitarra, profe. Guitarra flamenca. Guitarra flamenca. Y baile flamenco también, sí. O sea, tío. Bueno, profe, ¿serio está estudiando baile flamenco? Sí, hace dos años. Y se compró zapatitos. Los zapatos y la ropa especial. ¿Y ropa así, pero así flamenco? ¿Con diseño? Siempre con diseño, pero con colores más oscuros, porque la camisa va a ajustar. Pero bien apretadito igual, profe. Por eso me mantengo... Mira, tengo 54 años y estoy como tú. Está bien, profe. Pero lo que quiero decir es que al menos en mi caso, como no tengo ese don, por ejemplo, en la prueba que hice la primera evaluación, los chiquillos en vez de responder una prueba tienen que hacer un podcast y enviármelo en audio. Ahora tienen que hacer un video, una clase en video, entonces se paran, graban el video. Son distintas estrategias que lo que nos permiten es hacer que el cabro finalmente aprenda de la manera en como ellos quieren aprender. A mí no me sirve una prueba de alternativa. Es más fácil para mí, la correzco en 20 segundos. Pero proponerle al chiquillo que hagan algo, que se apropien de algún tipo de metodología, es súper entretenido. Y en el caso de enseñarles a cantar, siempre y cuando eso conlleve traducción del lenguaje. En Argentina son secos para aprender música con canciones de Chali García, de Spinetta. Está súper bien. Y si es una canción del que tú quieras, fantástico. Mientras sea una estrategia de aprendizaje. Si es una estrategia de aprendizaje, tenemos ciertos límites, sin duda. La estrategia de aprendizaje no puede atravesar la identidad, ni puede atravesar los derechos de los niños, ni los derechos de las personas. Sin duda. Ese es el límite. Pero hasta ese límite puedo jugar, diseñar y hacer todo lo que se me ocurra. Y eso conlleva, evidentemente, una pelea contra las instituciones tremendas. Porque las instituciones no quieren. Las instituciones educativas no quieren innovaciones. Porque cuando tú innovas, soltas el control. Y cuando sueltas el control, pasan cosas. Y las instituciones temen a eso. Profe, me puse grave. No, profesor, viene perfecto. Es lunes, está bien. Este lo mandó a Carlos Otondo. Está buscando propiedades. Entonces aquí nos manda una referencia de las casas más espectaculares. A mí me encanta igual estas de las casas más espectaculares. La movida que tiene. Morbo. Me encanta así como esos lujos que te da cuando ya te sobra la plata. Y tienes así unas cosas que son una locura. Pero las casas más bonitas son las de los narcos. Me encanta. Hay casas de narcos. Pero no les digo cualquier casa de narcos. Pero cómo van a ser bonitas. No es cualquier casa de narcos. Que son las patriarcales de campo con estilo español de Pablo Escobarzo. Prefiero un solete de la paz. Esa de campo como la de Entrevíes. No, la que se llama... Ah, hay una española que la protagoniza Javier Zajera con... ¿Permiso para vivir? Sí. ¿Estás mintiendo? Estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Te pillé. Yo te conozco. Sí. Estoy mintiendo. Yo te conozco. Sí. No sé quién es. Sí. Sí. No, pero el estilo español... La tele miente, chiquillo. La tele miente. Ya sé, ya sé. El cambio de casa al chico. Vean estas casas, por favor, de algunos futbolistas, ¿no? De espectáculo. Las más caras del mundo pertenecen a futbolistas. Uno de ellos cuesta más de 50 millones de euros. Pero primero, la casa de Neymar es literalmente un parque de diversiones. Aterriza helicópteros en su jardín. Flighter. Posee varias piscinas. Está bonita, igual está acá. Incluso tiene su propio circuito de carreras de autos. No, circuito de carreras de autos. Parece el Alto Las Condes. La tele miente cuesta más de 10 millones de dólares. Sí, parece un montón. Sí, parece un montón. Pero Ronaldo compró algo dos veces más caro gracias a Donald Trump. La cuna está ubicada en la Torre Trump de Nueva York. Torre Trump. Su ático está aproximadamente en el piso 58. El interior ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad de Nueva York. Y cada habitación le permite vivir como un presidente. Aunque su apartamento cuesta unos 20 millones de euros. Lionel Messi ha comprado la casa más cara que puede tener un futbolista. Aquí en el paraíso de Messi, él vive mejor que Dios. Vive mejor que Dios. ¿Cachayo, no? Pero buena. Pero hablamos backstage. ¿Eso parece más un render que una construcción? Sí, eso me parece que... Yo no creo en esa. Debe ser el proyecto. Debe ser un proyecto. Debe ser un chamuyo, ¿no? No me convenció mucho el video, la verdad. No, que no le gustó. Lo mandó Carlos Tondo, dígaselo. No sé si está ajustado a las fuentes de la realidad. Es que son fly las casas. Una vez un diseñador muy conocido decía que la casa de Cristiano Ronaldo parecía como si Gucci tuviera con de arrea. Eso dijo. Y hubiera botado todo lo que tenía en la guata en la casa de Ronaldo. Eso es lo que dijo. Lo dijo un diseñador muy conocido europeo. ¿Qué es lo que no le pareció a usted? ¿Qué no le tincó? ¿Qué le hizo ruido? No sé si las casas que se mostraron ahí son efectivamente las de los futbolistas. Sobre todo las de Messi. Buen punto. No, las de Messi esas no existen. Esa no creo que sea. No, esa no existe. No, ese es un chamuyo y Carlos metió el chamuyo. Carlos, mira, yo siempre tengo que hacerle fact-checking. Ahora, ¿viste? Sí, me dijo. Además, tengo que reconocer en vivo. No, en realidad. Además, se le sale la honestidad. Se le sale de la honestidad. Siempre dudo de los videos donde sale una voz que habla así. Ah, sí. Ahora te vamos a mostrar los mejores. Yo sí sé quién Cristiano Ronaldo en el departamento, en estos edificios ultra delgados de Nueva York. Sí, se le recita el guita al frente del Central Park. El 432 Park Avenue. Ese es. 432 Park Avenue. 432 Park Avenue. Sí, ha venido al parque, sí, uno quiere estar en uno flechito. Le dicen el Billionaire's Road. La Calle de los Billionarios. Y ahora está lleno de edificios ultra delgados. Flaquetos. Skinny. Pero lo único que tiene habitantes es el 432 Park Avenue. Y ahí Cristiano Ronaldo tiene uno como de 3, 4 pisos. Ah, sí. Y después para arriba, mientras más caros son, ya son de puro jeque árabe. Puro jeque. Sí. Pero ese sí que es cuático. Y Cristiano Ronaldo, claro. Yo me imagino que cuando tenís cierta cantidad de plata, empezáis a gastar en... Tontera, ¿o no? No, no es tontera. Es como que empezáis a comprar mil etropiedades. Por lo general, compran políticos. Ah, sí. Salos fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Ya, sigo... Esto, esto... Perdón, eso es más interesante que las casas. Carlos Otondo tiene una fijación, escúcheme, una fijación con los baños. La semana pasada nos trajo un baño que se limpiaba solo. Entraba en el agua, corría esto, bajaba una duchita, pasaba una manguera, salía impecable. Mira estos baños ahora, que todos son de Japón. Curiosamente, todos asiáticos. En Japón son buenos para los baños. Sí, mira, Iracy Hanzler está tomando punte. Habías visto un baño transparente. Vale, pausa, vale, pausa. Este ya no le gustó a Juan Vallejo. Y es verdad. ¿Por qué? Es cierto, es verdad. Va con esa locución. Sabías tú que... Es que hay que tener ojo con esos videos, con esas locuciones. No, pero esto es real. Estos baños son reales. Pero el baño es real, sí, eso es cierto. A ver, póngalo ahora sí, póngalo, 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 a ver. Una vez, habías visto un baño transparente, pues en Japón los hay. Este país se caracteriza por hacer las cosas de manera diferente, y es que estos baños públicos transparentes ubicados en el distrito de Chibuya, en Tokio, se han convertido rápidamente en un tema de tendencia y debate en las redes sociales. Normalmente, hay dos preocupaciones con los baños públicos. La primera es si están limpios por dentro, y la segunda es si hay alguien en el interior. Así es. Pero en estos baños no hay que preocuparse por eso, ya que usando una nueva tecnología, hicieron que las paredes exteriores, construidas de vidrio, se vuelvan opacas cuando se cierra la cerradura. Esto permite a las personas que puedan revisar el interior antes de entrar. Cuando se ocupan y se cierran desde su interior, los baños de vidrio se vuelven escarchados y opacos. Cuando se desbloquea la puerta, una corriente eléctrica realinea los cristales del vidrio para permitir que pase más luz. Creando así un efecto transparente, los sanitarios se presentan como otro ejemplo futurista de los avances tecnológicos del país. Eso se vería perfecto en ahumada con huérfano, ¿no? ¿Cómo quedaría? Eso es rayado entero. Sí. Duraría un año. Un rayado entero. No lo he visto, pero además de la limpieza y todo eso, me parece que en términos de la estética de la ciudad es bien interesante. No, una maravilla de tener un baño. Si uno acaba en un baño público, le pegáis la patada con el pie primero y así va entrando de a poco. Pero te das cuenta que no es una estructura cerrada, sino que en la comprensión del entorno en donde están, no viola, ni interrumpe, ni molesta, ¿cachai? Me parece bien, lo que sí no sé qué tan futurista puede ser y habría que ver si es que efectivamente podemos mostrar afuera cómo están las tazas. Porque ese es el problema. Ese sería importante. A ver cómo está las tazas. Ahora el asiático me da la impresión por su dieta alimenticia que es como piola, ¿no? O sea, arrocito, pescadito. No lo sé, no echamos un baño asiático a percibir aromas. Sí, pero me da la impresión. Si le eran elegís, profe. Tiene tres baños para entrar. Baño de un asiático, baño de un indio. De la India, un hindú. Un hindú, perdón. Tres baños para elegir. Asiático, ¿cierto? Un hindú o un baño chileno postclásico. Yo lo prefiero hacer en la calle. Un baño estadio. Baño estadio. Pero químico, químico de estadio en un clásico. Tres baños. Bueno, yo debo confesar. Lo primero es que yo he ido una sola vez al estadio en mi vida a ver un partido de fútbol. El año 1984, en Uruguay. Nunca más fui. ¿Por qué, profesor? Porque no me gusta el fútbol. Encuentro insípido y una serie de cosas más que no voy a ver. No, porque ahí se me han hecho el fútbol. A ver, no, no, pero quiero escuchar. ¿Por qué no le gusta el fútbol? No me gusta el fútbol. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo insípido y qué dijo? Encuentro fome. Encuentro idiota. Yo tenía 22 personas corriendo a echar una pelota. Yo he hecho tonto. Yo he hecho toda la industria del fútbol me parece pornográfica, violenta, agresiva. Estas casas que acabamos de ver, mientras el público se rompe el lomo para pagar una entrada. Bueno, en fin, y además me parece que cuando hay cualquier deporte que requiera hacer una ley para que funcione bien es porque vamos por el camino equivocado. Yo de chico no tenía pelotas en mi casa, nunca jugué fútbol. Más que las propias. Claro, claro, más que las propias. Pero en mi casa había un piano. Entonces yo cuando estaba aburrido tocaba piano o leía y no por eso soy... Entonces, para cerrar la idea, ¿cómo será el baño después de un partido? No tengo idea, porque nunca estaba. El baño químico de una fonda. El baño químico de una fonda de cuatro días feriados. Tampoco he entrado al baño químico de la fonda. Pero sí he entrado al baño después de recitales. Ah, ok. En el nacional. El recital de Karol G. No fui, pero fui al de Paul McCartney, el de Soaster. No, ya, pero profe. Pero bueno, si tú me preguntas entrar a un baño de una universidad que no conozco, lo pienso. Si tú me preguntas entre el asiático y el hindú, yo preferiría el hindú. Es lindo. Por lo que comen. Creo que hay más posibilidades de aromas. ¿Qué especies? No, Gonzalo, hay más especies en el ambiente. Sí, un curcumazo así. Gonzalo. Un curcumazo que tiene el tracito de tapa. Entre la cúrcuma y el ajo de los asiáticos prefiero la cúrcuma. Yo el baño más asqueroso que he entrado en mi vida es el post-maratón. ¿Baño post-maratón? El gente se revuelve la guata. Olor a nuezni. Y entra ahí a esto, y esto de verdad es café. El piso o el techo, tenés que ir a tu casa porque es asqueroso. Y de verdad, venís con la guata revuelta y tenés que hacer urgente. Entonces no tenés ninguna posibilidad de evadirlo. Eso, o la calle. Y uno entra nomás y dice, me imagino cosas bonitas, aplicar y después esperé que quede confort. Y te va ahí. Siguiendo con los baños, tengo una anécdota con un baño. En Madrid, después de las clases del máster, nos íbamos con los amigos a tomar a una plaza cerca ahí de Moncloa. Qué elegante. Eso pasa en todo el mundo. Y bueno, tenía que ir al baño y de repente me dijeron los españoles, no, hay un baño ahí, la cuestión es un baño público. Y dije, ya, filo, nada que hacer. Voy al baño. Hay un servicio. Y el baño era maravilloso. Automático, apetaba un botón, se abría, tú entrabas ahí, te ponías música. Te ponías música, estaba limpio, todo ordenado y tenía ahí como un tiempo. Si te demoraba ahí mucho, empezaba a sonar un sonidito para que saliera ahí. Y yo salía así todo impactado como que onda el baño acá. Y en la calle, ¿eh? ¿Cachai? Y vuelvo y veo que mi compañero colombiano, el Nico y el argentino, el Rodri, a quienes les mando saludos, también estaban como así. Y dije, oye, ¿ifero ir al baño? Sí, oye, ¿qué onda los baños acá? Y los españoles decían, pero si los baños aquí son una mierda. Y yo, no, son maravillosos. O sea, de verdad, tráiganlo. Eran baños espectaculares y estaban en distintas partes de Madrid. Y nos reíamos con mis compañeros latinoamericanos de cómo nosotros habíamos quedado impactadísimos de lo que es un baño público en una capital. en Madrid versus lo que pasa en nuestro continente. Los españoles lo encontraban como un baño penca. Y en realidad era un excelente baño. Tenía hasta mudador. Mudador. O sea, el baño de hombres, el baño es público. A la salida del metro, en un barrio universitario, en Moncloa. No, yo, salud por los baños de Madrid. Bien los baños de Madrid. Ojalá los traigan a Santiago. ¿Pero fue usted los baños de Madrid, de Barcelona? Sevilla. 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 Extraordinario. Extraordinario. Nada que decir. Pablo, yo soy estudiante, entonces, o sea... Está en ese mood más... Y soy profe, entonces voy yo en otra onda. En otra onda. Pero cuando recorro, cuando viajo, no tengo ningún problema, me parece... Porque si viaja, yo voy a hacer clase a una universidad en España. ¿Y aventura en un baño ha tenido, profe? No. Ay, obvio que sí. Bueno, yo no. Yo soy un hombre muy tradicional. ¿Ha tenido aventura en un baño? Sí. Obvio. En la vida, en algún momento... Mira, hasta fuera un cementerio. Chao, si en la vida... Alguno ha vivido mucho. Hasta fuera un cementerio. Yo me casé hace 27 años. Y hace 27 años, soy fiel de una línea... No, la aventura puede ser con su señora en el baño. Sí, pero... No, que fome. Oye, anécdotas de baño con Juan Vallejo. Avioncito, en el avión, de repente el baño. No, porque... El GC. Oye, ¿qué onda el GC? Anécdotas de baño con Juan Vallejo. Experto en baño. No, cuéntate. Experto en baño. Que el influencer, corresponsal de guerra y experto en baño. Es el baño de Madrid, Juan. Ese que estáis diciendo, el baño de Madrid. A ver, el baño de Madrid. A ver. Ahí estáis tomando la plaza. O del baño, como pueden ver. Ya les voy a explicar más o menos qué... Mira, creo que ese... Porque es bastante espacioso. Aquí tiene una cuestión para el papel higiénico. Donde se coloca, pero no hay. Ah, no, yo cuando fui había. Me parece, me parece que si... No, porque tiene que salir. Y lo otro es que no estaba rayado el baño por dentro. Y no olía mal. Me va a dar uno. Pero como no quiero... No, si maravillosos los baños de Madrid. Juan, perdón la pregunta idiota. Pero fuiste a ese o había más? No, había varios. O sea, de repente caché. Porque tampoco lo... Parecen baños por fuera. Son como unos cubos... Unos cubos metálicos. Grises, claro. Y yo nunca entendía bien qué era. Y me dijeron, ese es el baño. Y ahí entendí cuando iba a otros barros de Madrid que salen los baños. Y en todo lo que pasé, eran espectaculares. Bacán. Eran realmente espectaculares. Sí, que lo traigan. Y que tienen un límite de tiempo. Te empieza a sonar una musiquita para que salgas. Para que la gente tampoco haga otras cositas en el baño. ¿Cachai? Debe tener una cuestión que diga, ¿qué comió? Y según lo que comió, tu marca y te da el tiempo. Según lo que comió, le habilitan el lugar y el tiempo. Creo yo. Y el espacio. Ya, miren por favor, estas hermanas son o no tondos o son media hermanas. Ellas mismas lo explican. Ellas mismas lo explican. Pero necesito que presten atención a esta pareja de chicas, por favor. Parte 1 de cómo terminamos siendo hermanas, primas y gemelas. Insecto. Bueno, para que entiendan un poquito más, nuestras mamás son hermanas gemelas. Y nuestro papá es el mismo. Bueno, nuestro papá se enamoró de mi mamá y mi mamá no le hizo caso y terminaron. Y luego mi papá salió con mi mamá, igual terminaron. Pero resulta que las dos se terminaron embarazando de la misma persona, de nuestro papá. Y pues como nuestro papá es el mismo y nuestras mamás son gemelas, Fabillo, casa, y te salimos casi idénticas. Parte 1 de cómo terminamos siendo hermanas. ¿Pero eso las convirtió gemelas? Las mamás son gemelas y el papá estuvo con las gemelas. Sí. O sea, las mamás son gemelas y el papá tiene un fetiche sexual evidente. Sí, claro. Y las otras también, pues las dos se comieron al flaco, ¿no? Y misma carga genética. Misma carga genética. Ahora, que pena como lo dicen, ¿no? No, pero es como para el TikTok. ¿Por qué no? Ya, para el TikTok. Porque mi papá se metió con mi mamá y después con mi tía y no. Claro, traductores de mi papá, se cagó mi mamá con la hermana, con mi tía y las... O sea, aquí estamos la opción. Y aquí estamos las dos. Y aquí estamos las dos. La Navidad súper incómoda. Claro, la Navidad súper incómoda. Sí, claro. Con las mismas patologías genéticas. Claro, no. Súper sano. Súper sano. Súper sano todo. Buen ambiente familiar. Oye, imagínate las Navidades. No, y el Día del Padre, ahora este fin de semana. Claro. Día del Padre. Lindo momento, ¿no? Día del Padre, este fin de semana. Bueno, Díaz, este fin de semana. Sí, pero este fin de semana es el Día del Padre. Mira. Yo, de hecho, el viernes tengo actos. Actos escolares. Escolares. Están a entregar el cenicero de agriba. Mira, mi hija Antonia me dice y el papá. Te estoy haciendo un regalo sorpresa para el Día del Padre. Pero sorpresa, me dice. Ya le digo, mi amor. ¿No me quieres contar? Sí. Pero no me cuente. No, sí. Ya, pero es que sea sorpresa. No. No, yo qué entiendo. No, mi hijo. Te estoy haciendo una tarjeta con tus colores favoritos. Listo. Listo. Se ganó el cielo. Listo. Se ganó el cielo. Listo. Yo también te estoy haciendo una tarjeta. Ahora tengo que comprarme una caja tupperware para guardar todas esas huevas. Obvio. Perdón, digo. No, porque te mandan que la lentejita, que el feliz cumpleaños, el Día del Papá, el Día de la Mamá, que esto, que el Día del Espejo. Entonces, tú tienes que comprar. Yo, mi recomendación es que llega mucho regalo. Sí. Algunos no tan bien elaborados, no tan bien trabajados. Entonces, yo recomiendo tener un tupper, una caja tupperware para ir guardando esas cosas. Y, eventualmente, en algún minuto, cuando sean más grandes, devolvérselo. Sí. Y que ellos valoren qué regalo quieren guardar o enmarcar. Yo creo que sería súper lindo que cuando tengan, no sé, 30 años, y les mire, mi amor, toma acá, coja lo que quieras. Y sacan cosas que hicieron de chicos con cariño al papá. Me parece extraordinario, extraordinario. Mi vieja tiene guardada todas las cosas que yo hacía y son horribles. Pobre señora. Pobre señora. Rosario. Hay algunos simbónicos, digamos. No, es que la señora Rosario, no. No, pero es que yo comparaba. Y le saqué una foto a las tarjetas que yo le hacía y la subía a mi amigo. Y les decía, ¿qué opinan para un niño de 10 años? Y me decían, bueno, parecen de 2 años. Como que yo, de verdad, era muy malo dibujando. Fíjate que mi hijo Domingo es fanático de Carlos Otondo. Se está leyendo todos los libros de Carlos Otondo y escucha los podcasts de Carlos Otondo. Mira tú. Mira. Buen contenido, buen contenido. El fin de semana dice, papá, escuchemos el podcast de Otondo. Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Domingo Otondo está diciendo garabatos en los podcasts. Y yo le he dicho, no digas garabatos en los podcasts porque si no, no lo pueden escuchar los niños. ¿Cómo que no sale garabato? Pero no son tan graves. Salís diciendo, fuimos a jugar un partido de rugby y pensaban que yo era maraco. Sí, po. Es verdad, po. Sí, po. Pero eso es un garabato. Está bien que sea verdad que la gente piense eso de ti. Pero un niño de 10 años, ¿cómo le explicáis? ¿Cómo le explicáis cosas de verdad? Pero son discusiones que puede ir teniendo con tu hijo. Entonces mi hijo se ríe porque sabe, entonces... Porque son discusiones que puede ir teniendo con tu hijo. Y yo estoy generando la instancia para que conversas con él. Mira, 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 el resultado. Y ya te sacó la camisita rosadita que la tenía de hace años. Ojo. No, pero fuera de broma. Ya, los garabatos no son tan grandes. Son chuchas, son mierdas. Pero son de frustración. Siempre te has justificado. Dijiste, en un capítulo dijiste, fui a comprar la revista porno, la única porno que había en Curicó, porque andaba caliente y tenía ganas de autogestionarme. No, no lo planteo así. Es que no lo planteo así, pero me acordaría. Porque yo igual... Yo puedo traer ese capítulo y lo podemos escuchar. ¡Pregámoslo! O sea, podemos traer ese capítulo y escucharlo acá. Y yo te llamé a Otondo y te dije, Otondo, tienes que mejorar el vocabulario si querés que este podcast lo escuchemos con niños. Es que estoy acordándome. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo, pero no me acuerdo. Y que ahí con la revista porno y se acercaron tres matones y te la quitaron. Sí, po. No, la película. El video, la película porno. Sí, po. Sí. No, pero eso sí pasó, po. Sí, po. Ahí en Avenida España. Avenida España, en la calle sin salida. Eso, ahí mismo, ¿viste? Sí, po. Calle sin salida. Calle sin salida, llegaron tres matones. Autogestión, matones, porno. El día con su película pornográfica para autogestionarse en la casa. Es súper simbólico en el discurso. La llevaba a escondidas. Pero yo no... Y se acercaron tres matones en bicicleta, compañeros del más grande. Se rieron a carcajadas de él. Le robaron la película porno. Y después yo tuve que ir a buscarla. Y tuve que ir a buscarla. Y después tuvo que pagar la multa de siete días a trazo en el Errols. Sí, po. Errols. Se nos cayó el carnet. Se nos cayó el carnet. No, si es verdad. Mira, Gonzalo. Sí, o no. Un yumbito. Un yumbito, un darito. Ya. Tengo otro más, por favor. Este, este... Ah, este es el Estadio Santa Laura. Un milagro. Hay un milagro. Vean este milagro en el Estadio Santa Laura. Amén, amén, amén. Sí, sí. Oremos. Oye, 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 concha tu madre. Una persona que no podía caminar... Mira, tú pones garabato en tu programa. Una persona que no podía caminar lanza su burrito y ahora sale caminando perfectamente. Se desplaza perfectamente. Oye, 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 concha tu madre. Eso. Me gustó el relato. Me gustó el relato. Yo creo que se lo robó otra persona. Igual que lo que era otra persona, sí. Y el otro tipo sentado esperando que traigan... O sea, el dueño del burrito sigue sentado en ese estadio. No se ha podido oír. Todavía está ahí. Todavía está ahí. Todavía está ahí. Todavía está ahí el dueño del burrito. Están llevando almuerzo. Sí. Todavía está ahí esperando. Eso es lo que no me gusta del fútbol. ¿Qué no le... A ver, profesor. Esa estupidez que está... La fineza. Porque ese burrito no es de él. Es de otra persona. Un cabro más joven. No sé si lo utilizará o no. No lo conozco. Pero salió él diciendo justamente que el burrito era de él y qué sé yo. Pero llegar a ese nivel de violencia, estupidez, poca conciencia, ninguna regulación conductual, es producto del frenesí de la locura del fútbol. He dicho. He dicho. Pero es que estás hablando igual... El fútbol es una entretención. A mí me gusta los partidos de la selección. Sí, a mí me gusta el Mundial. A mí me gusta el partido de la selección con amigos, asados, y la época del Mundial lo paso muy bien. Muy bien. No, el Mundial es lo máximo. A menos que sean horarios pésiles. Yo creo que en los Juegos Olímpicos, que también me gustan. ¿Cuándo viene el Juegos Olímpicos? ¿Cuándo viene el Juegos Olímpicos? Ahora empiezan los Juegos Olímpicos. Eso es un espectáculo. A mí me encanta. Eso es un espectáculo. Y en remedio, Macron disolvió el Congreso, llama elecciones. Brillante. Oye, interesante. Brillante. Interesante lo que está pasando en Europa, Juan Vallejo. La remetida de la derecha, ¿lo tiene nervioso? ¿Ah? ¿Lo tiene nervioso esta remetida de la derecha? No, más allá del tema de derechas, ultraderechas que han ganado las elecciones europeas, hay que verlo, más que por inclinación política, hay que verlo como partidos euroescépticos que llegaron al poder. ¿Euroscépticos? Claro, o sea, yo creo que aquí está en riesgo la Unión Europea como la conocemos hoy. Eso es lo que hay que considerar. Más allá de las ultraderechas y las ultraderechas. ¿Entonces que esta movida globalista está dejando, está perdiendo fuerza y está tomando fuerza más al soberanismo? Yo creo que ha ido un aumento del proteccionismo, de cerrarse un poco más, ¿cachai? Esto ya de la moda del globalismo y lo cosmopolita, pareciera que va con un poco de retirada, prácticamente por los problemas de migración y las guerras. O sea, eso es. Y el Brexit es un primer ejemplo. El Brexit es el ejemplo más concreto de todo. Y que hayan ganado partidos euroescépticos, el Parlamento Europeo, es otra señal de eso. El mismo Donald Trump, Make America Great Again. Él como, nosotros, nosotros, para acá, me da todo lo mismo el resto, no quiero hacer guerras, nada, todo para Estados Unidos porque somos los mejores. Se viene algo así. Oye, ¿y vieron el partido de España que se llama Salf? ¿Se acabó la fiesta? Sí, poca, no, sí. Ayer estuve leyendo sobre eso. Que está comandado por un youtuber ultraderechista. Salf, se acabó la fiesta. Que tira fake news por Telegram y que su logo es una ardilla. No, pero, y el único propósito, el número uno, es meter preso a Pedro Sánchez. Sí, ese es el... Sacó 800 mil votos ayer. Sacó tres eurodiputados. Tres. Tres. Es verdad. No, no, este grupo, un eurodiputado más que Podemos. Y ahora, ¿por qué me hago la comparación con Podemos? Porque Podemos fue un partido de gobierno, es un partido de gobierno, ha tenido figuras notables, podemos discrepar, pero notables como Pablo Iglesias, Irene Montero, etc. Podemos discrepar. No, totalmente, pero son figuras públicas conocidas, masivas, y llega este tipo con una ardilla, con una cara... Sí, pues se pone una ardilla. Pero fíjate, y sacó más que Podemos. Algo pareció, algo pareció sucedió también en Italia un tiempo, un comediante, también empezó a sacar muchos candidatos y te empiezan, digamos, a mover, a mover, digamos, el establishment. Que son respuestas al establishment, eso es básicamente. Oye, tenemos los descargos del señor del burrito, ¿no? Ah, qué bueno. ¿El burro del burrito? ¿De cómo? Pasó lo siguiente y se hizo tan viral. ¿Cómo? Sí, el burrito es mío. Yo no lo tiré, obviamente. Yo estaba arriba, sentado. Obvio. En mi asiento. Y un tipo, por la calentura del partido, por el momento del partido, no encontró nada mejor que agarrar mi carrito, que yo siempre voy al estadio y mi carrito siempre lo pongo cerrado, porque se cierra como una silla de ruedas, al frente, en el vidrio que separa la cancha del público, y siempre lo pongo ahí. Y este tipo no encontró nada mejor que agarrar el carrito y, como se ve en el video que anda rondando por redes sociales, lo tiro para la cancha. La G.C. Ahora se lo toma con humor, él. Ya, pero lo recuperó, volvió a caminar, estaba en su casa. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, a ver. A ver. Ese es el video que anda rondando por redes sociales y vi comentarios por ahí de que decían que la gente no hizo nada al respecto, pero no se ve en el video, pero la gente, el público se cortó excelente, no hubo ningún problema, más allá de la situación tragicómica, pero nada que decir de la gente, de seguridad, del grupo. Es medio lento el cabrero para contarnos la historia, ¿no? Es que anda con carrito. Como relator se muere hambre. Sabe poco de medio. Si un cabrero canta con carrito por la vida. Sí, es medio lento. Pero una historia que nunca me había pasado en el estadio, nada así. Y el carrito, poder de síntesis. Ahora puedo decir que mi carrito fue entrar al grupo de los videos de la empanada y de la sopaipilla, dentro de las tantas cosas que han tirado a la cancha de nuestro querido fútbol. Yo estaría enojaísimo. Pero se lo tomó con humo. Se le dio a un cabrero. Oye, y si, si, si. No. Bueno, ¿con ese nivel de qué? ¿Qué, qué? A mí me parece que la persona que en el espíritu y en la inercia burda de un partido fruto le es capaz de tomar un burrito o lo que tú quieras de otra persona y lanzarlo, es porque tiene un nivel de estupidez que lo supera. Es un imbécil. Y porque si es así, tomemos a los hijos de los ocho y los tiramos. Ah, eso. Tiremos a los niños. Tiremos a los cabros para dentro. Ya, pero profe, no le ponga tanto color. Y le tiramos un pitbull también ahí. No perdamos las proporciones. Una cosa es tirar un burrito, otra cosa es tirar un niño. Es que lo que estoy tratando es decir. Está extremando el discurso. Ahora que estamos debatiendo la ley de aborto. No, lo que pasa es que si no ponemos un freno a esa forma de ser, vamos a llegar a Macondo. Si legitimamos este tipo de imbecilidades que tienen que ver con el prójimo, que tienen que ver con el otro, o que tienen que ver con su espacio, con su autonomía, es porque nos estamos pasando todo a la vez. Si es que para él el burrito es importante, él se lo puede terminar tomando a la broma o lo que tú quieras. El acto tiene que ver con cómo yo vulnero al prójimo. Con algo que para el prójimo es importante. Para eso yo te digo un niño, un celular, lo que tú quieras, tiro lo que sea y me paso por el culo al prójimo. Me lo paso por ahí. Me da lo mismo el otro. Cuando llegue, y eso está ocurriendo. Gonzalo, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, estamos yéndonos a Macondo. Entonces cuando yo veo esto en marcha atrás y soy capaz de observar y de controlar, de tener la gestión propia, de regular mi conducta, podemos empezar a conversar. Pero si yo no regulo la conducta, terminamos pegándonos, matándonos, empujándonos, violándonos, agrediéndonos, pegándonos a los niños, etc. Y esto es un ejemplo. Ocurrió en el fútbol y yo me río porque el fútbol a mí no me gusta, pero puede ocurrir en la calle, puede ocurrir en un colegio, en un supermercado, en un supermercado, puede ocurrir en cualquier parte. Y eso ni siquiera hay que dar la tribuna. He dicho nuevamente, estimado colegio. Profe, viene cruzado hoy día. Vengo detonado. Sí, yo entiendo que la terraza, los maestros el fin de semana, pero no se descargue con nosotros. No, pero es que el fútbol, Gonzalo, es para... No, pero el fútbol es una entretención. Es como la música, como el cine, y se mantiene con mucha tensión, está bien, ¿o no? El problema es cuando empieza la violencia intrafamiliar es porque perdió el colo. Ahí cambia todo. Sí, o esta gente que tiene pánico a ver los resultados porque en la casa le quedan la escoba. Eso es completamente desproporcionado, pero si a alguien le gusta ir al estadio... Pero pasa eso, que perdió el equipo y el flaco llega enojado a la casa. Sí, recuerda el maracanazo. El maracanazo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en este caso, el fútbol, el resultado del partido, si da igual, el deporte que sea, detona finalmente la respuesta en la persona que viene ultra estresada, que viene ya de la vida mega colapsado. Puede que sea el partido el resultado, puede que sea que le chocaron no sé qué, puede que perdió el tren, lo que tú quieras. Cualquier situación que le haya ocurrido genera como el detonante para una persona que vive en el círculo de la violencia y que tiene como único resultado, la violencia, gestionarla a través de la agresión al otro. Cosa que no hay que permitir bajo ningún punto de vista ningún tipo de violencia. Pero yo ejerzo violencia sobre un otro, sobre el que puedo ejercer violencia. Porque construí una relación violenta. Es un círculo virtuoso. Y llega un momento en que este círculo yo lo puedo frenar. Y cuando lo freno se acaba la violencia. Este es un ejemplo. Hay otros ejemplos en la vida, en las parejas, en las familias, etc. Se escucha mucho decir, cuando pierde el Colo Colo, pierde la familia. Eso yo lo he escuchado. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, es complicado. Cuando pierde Colo Colo, pierde la familia. Sí, porque hay que a las medias escuelas las casas y el tema del alcoholismo. También súmale que el fútbol normalmente lleva copete y así va. Saludamos a nuestros auspiciadores CrossRide. Somos la vanguardia en transporte eléctrico y ecológico en Chile. Nuestros diseños harán que tu viaje sea mucho más confortable, eficiente y con la mayor tecnología y los mejores componentes del mercado. Visítanos en www.crossride.com. Y seguimos con AIB Soluciones. Somos especialistas en intercomunicadores para entornos industriales, ruidosos y maniobras operacionales críticas en la minería. Otorgamos diferentes soluciones tecnológicas en audio que garantizan transmisión clara y eficiente en condiciones desafiantes. En base a intercomunicación full duplex o manos libres. Más información en www.aibsoluciones.cl. Oiga, Juan Vallejo quería hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que es esto que se llama unidad nacional y que está sucediendo en la cuarta región? Pero en simple, en fácil para entender. En simple. A ver, hablemos de unidad nacional. La unidad nacional está sucediendo hace ya un tiempo en Coquimbo. Porque todos los consejeros regionales quieren sacar a la gobernadora. Porque ha sido un desastre. Te voy a contar un poco. Estamos hablando de Cris Naranjo. De un independiente cubo partido ecologista. Que ya... Oh, ya hay partido mal. Ya no hay relación con el partido ecologista por toda la cuestión. Fue la primera mayoría en primera vuelta. Y en segunda vuelta obtuvo 62%. O sea, le fue bien. Legítimamente electa, digamos. Primera gobernadora regional mujer en Chile. Junto con la región de Aysén. El problema es que empezó a maltratar a los funcionarios. No empezó a hacer su trabajo. Y los cores se aburrieron. Y se fueron todos en contra de ella. La denunciaron todos. Y estoy hablando de todo el espectro político. O sea, nunca había visto una unidad más grande en la historia de nuestro país que lo que sucede ahí. Se mandó un viaje a Argentina a la primera cumbre latinoamericana de gobernadores con un palo y medio a Prox. Después un viaje a Egipto. A Egipto. Se fue a Egipto. Seis palos. Se fue a la COP no sé cuánto. No es todo Macron y todo. Ella fue para allá. Ella fue para allá. Y nadie sabe a qué. Y hace poco protestaron los cobres y los funcionarios por los maltratos, por los abusos, por todo lo que está haciendo esa señora. Y ella no hizo nada mejor que llamar a carabineros. Y llamó a carabineros para que se vayan en contra de los cobres y los funcionarios. Esta no es una que se tropieza en la salida, ¿no? Que se cae. No, no, no. Esa es la de Nogale. Esa es la de Nogale. Esa es la de Nogale. La cosa es que está todo este tema con el norte e incluso con, ¿cómo decirlo? Con extorsiones exigiéndole pago a los funcionarios. Es decir, si ustedes mantienen la pega, si ustedes me pasan como 500 lucas. Corta. ¿Cómo? Corta. ¿Cómo? Mira. ¿Qué está haciendo esta señora que se llama Crist Naranjo? Que es indecológico. Un exfuncionario del gobierno regional habría perdido su trabajo luego de negarse a dar mes a mes 50 mil pesos de su salario para la campaña de reelección a la gobernadora. La gobernadora no le quiere renovar los trabajos a los funcionarios del gobierno regional si es que no le pasan plata para su reelección. Y ella insiste en ir a su reelección. Hace poco dijo que tal vez lo está barajando, pero insiste en su cuestión. La gobernadora Crist Naranjo no ha sido ni un aporte para esa región. Fue una estafa a piramidales como los quesitos mágicos hechos gobernadora regional. Y ha logrado, como algo positivo dentro de todo, la unidad política en una región de nuestro país donde todo el espectro político está unido en su contra para sacarla. Así que, región allá en el norte, sáquenla pronto porque no es mal. ¿Ahora no fue a la primaria? No, no. ¿Fue directo? Es que yo creo que tiene su periodo todavía, no sé. No, por eso, pero ¿cuál podría haber los primarios para reírnos? Ah, yo creo que no hay primaria de gobernadores con ella. Ella es el candidato. Ya. Ella es el candidato. Esa joya, esa joya es el candidato. Te tengo otro tema político interesante como para reírnos un poco. Reconozcamos que es súper desagradable cuando te llegan mensajes por WhatsApp o te llaman por teléfono el banco, una empresa, que hay descuentos. La costanera. Te llega WhatsApp, te llega un llamado, etcétera. Y tú dices, ¿cómo se consiguieron mi número? Yo sabes lo que hago cuando llaman, fue súper, súper desagradable. No me lo que no conozco, Juan, como que contesto y no digo nada. Y me quedo callado y ahí como que hago... A ver si la máquina funciona, para chequear si es una máquina o un humano. No, yo cuando me llaman, yo digo, como no saben, que vengo saliendo a un funeral. No, pero es que hay grabadoras. Lo que pasa es que hay grabadoras. Ah, sí, vos haces la estafa. No, pues, hola, te llamamos de autopista. Es usted. Pero es que lo que dice Gonzalo del silencio, es que tú le decís, hola, tu teléfono queda validado y después lo venden. Se activa. Queda como un teléfono activo. Queda la base de datos de un número de que alguien responde. Oye, True Caller, que yo pago True Caller. A ver, explícame eso, Carlos Tondo. Entonces, cuando a la gente la llamen de teléfono desconocido y uno sabe... Silencio. Contestar y silencio. Sí, porque tú le decís, aló, te cortan, pero tu teléfono ya ha validado. No, 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 no te cortan, siguen hablando. Hola, lo llamamos de... No, pero no todos. Es como el chico de YouTube. Ahora, vamos a ver las casas. Opa, ya me encontraba yo caminando. Oye, True Caller, con el servicio pagado en inglés, y lo van a explicar acá, ellos están haciendo un sistema de inteligencia artificial que habla con la otra persona. Entonces te dicen, aló, y el True Caller te da la lata a decirle, aló, a nombre tuyo. Ah, True Caller habla por ti. Sí, habla por ti. Ah, me gusta. Y mete una conversa eterna, completamente innecesaria, y ahí queda la llamada de tu teléfono. ¿Nos puede preparar, Carlos Tondo, esas columnas para... Encantado. Para como esquivar esas llamadas, esos spam, ese acoso. Para mañana. Para mañana. Ni un problema. Perfecto. Mira, el... Un todólogo. Un todólogo. Mira, para cerrar, como decía, súper desagradable que te llamen empresas o cuestiones, o te llega un WhatsApp de empresas y no sabes cómo tienen su número, pero peor todavía es cuando un político o un partido político hace eso contigo. Y mira, les voy a contar. Hola, soy Joaquín Lapid. No, la semana pasada llegaron muchos WhatsApp que decían lo siguiente. Hola, soy Jimena Rincón. Te escribo hoy porque es un día clave para Demócratas Chile y quiero invitarte a ser parte. Básicamente está llamando a inscribirse en el Partido Demócratas y les digo al tiro que todo esto es mentira. No es Jimena Rincón porque el número... Que tomen nota lo que nos están viendo. Más 56933133946. Es el número que están haciendo, con el que hacen acoso a la gente para que firmen Demócratas y no es el número de la senadora Rincón porque yo lo tengo, ya lo confirmé. Bueno, la cosa es que uno le responde a la persona como, oye, ¿y por qué tenéis mi número? O sea, ¿de dónde sacáis los números? Y esta supuesta Jimena Rincón dice, estimado slash A, o sea, estimado, estimada. Tenemos un listado de personas que han estado interesadas en política y que les podría interesar esta información. O sea, por favor, Partido Demócrata, ¿a quién le compraron la base de datos? ¿A quién le compraron la base de datos? Y si están llegando al WhatsApp a llamar a la gente a militar en el partido, si han llegado a esa, es que tal vez no hay mucho interés. Y lo otro es muy feo que digan que son la senadora Rincón y que evidentemente no lo es. O sea, dicen, hola, estimado, estimada. Y además el número que, lo repito, para que lo anoten y le escriba a todo el mundo que me está viendo ese número para que no haga nunca más esto. Más 56933133946 y está con el logo de Demócratas Chile, ¿ya? Partido Demócrata, eso no se hace, muy feo. Pueden estar desesperados, pero busquen otras formas de atraer gente a su partido. ¡Eso, Chao! Oye, un saludo a mi amigo Alenparte, que va bien. Me parece en la encuesta de gobernador. ¿Está marcando? Sí, un 2%. No, porque dice eso. Te pregunto lo siguiente. A ver. ¿A Alenparte de verdad quiere ser gobernador o se está haciendo una primaria como todo el resto para ser senador el próximo año? Esa pregunta no se la podría responder yo, Juan Vallejo. Pero tú lo conoces, punto amigo. ¿Cómo estuvo esa respuesta, profesor? Muy televisiva. Muy televisiva. Me encantaría responderte esa pregunta, pero yo no soy el encargado. Tendría que ser Gabriel, que no está acá. ¿Cómo estuve? Sin embargo, no puedo. Me encantaría, pero no puedo. Bastante política la respuesta, ¿sí? Aprendí. El único candidato a gobernador que quiere ser gobernador de la región metropolitana es Claudio Orrego. Isabel Pla, Macaena Santelices, Alenparte, quieren ser diputados el próximo año. Se están midiendo. ¡Qué fome! Sí, qué fome. ¿Pero por qué usted... ¿Por qué le ha gustado Orrego? No, no, no digo que me guste Orrego porque no me gusten los otros. Ya. Pero ahí se está sincerando. No, lo digo. En buena, en buena. Y con todo respeto a tu programa, ¿la visibilidad sin filtro es suficiente para ser gobernador? Por otra parte, Isabel Pla, que me cae súper bien. ¿Por qué vas de gobernadora por la región metropolitana y Macaena Santelices, la ministra de los 27 días? No, de las 27 horas. Y peor todavía. En serio. Yo digo, con toda la buena onda, Isabel Pla, Macaena Santelices... Juan Vallejo, ¿usted quiere ser gobernador o senador? ¿O diputado? ¿Por qué no es candidato a algo, Juan? Sí, tírate tú al gobernador. Sí, pues Juan. No lo descarto. Epa, no lo descarto. Al menos a la Junta de Sino. Al menos. No lo descarto, pero veámoslo en su momento. Ahora lo estoy pasando bien, haciendo cuestiones. Tengo que viajar a Israel y a Palestina pronto. ¿Para dónde va a ir? A la guerra, po. Pero ya le dijiste a tu mamá. Eso están todos avisados. ¿Qué dijiste? Mamá, ¿cómo? Me dijeron como, puta la hueá. ¿De nuevo? Profesor, usted sabe que viene de Ucrania, de guerra. Sí, sí, conversamos mucho la semana pasada de eso. Yo voy a seguir con mi trabajo y toda la cuestión, pero bueno, la vida está llena de oportunidades y uno nunca sabe. Ya, pero Juan, espérate. ¿Vais a ir a la franja de Gaza? Obvio, pues voy a hacer todo lo posible para entrar a donde hay que entrar. Ya, pero parece que está muy difícil entrar a la franja de Gaza. Para que dejen de subir TikToks y cuestiones y que pro-Palestina y que pro-Israel, puros cabros chicos que se masturban con TikTok con la información, ¿cachai? Bueno, ¿sabéis qué? Yo voy a ir y mostrar lo que está pasando. Punto. Lo mismo que hice con Ucrania. Yo quisiera decir algo al respecto, pero lo conversamos con Juan. Juan, corrígeme si me equivoco, que la entrada a la franja no puede estar arreglada de antes, sino que tenés que estar ahí. En el momento. Porque es entrar y salir. Entonces hay que estar esperando, esperando, esperando a que digas, ok, ahora se puede. A ver, Juan, pero ¿qué? Tú vas a la cercanía, a la franja de Gaza y de repente hoy sabes que se puede, te subís un blindado. Juan, 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 pero vamos poco de a poco, vamos poco porque Carlos Tondo está mirando la obra porque sabe que Cybertruck ya no va hoy. No, ya no va. O sabe que Cybertruck no va. Chuta. No, el Chavo Lurcho tampoco. Ya tenés dos guardados. Ya tenés dos, está bueno. ¿Saben que el Chavo Lurcho es satánico? Sí. ¿Qué? Escúchame, escúchame. ¡El diablo es magnífico! Carlos lo ve al revés. ¿Cómo se hace para ir a la franja de Gaza? No tengo idea. No, pero te tomaría un avión a dónde, después te bajar y cómo se hace. No, pues hay que llegar a Tel Aviv. Eso creo que es lo que me conté un poquito. Hay que llegar a Tel Aviv. Bueno, ojo que el Estado de Israel y Palestina es un lugar muy pequeño. Es más chico que la región del Bío Bío. Es mucho más chico que lo que se ve en un mapa. ¿Ya? Que recuerdan que los mapas se distorsionan y todo. Y la franja de Gaza está al sur de todo lugar. Está al sur, ya con Egipto, etc. Y claro, no es como que tú, oye, ¿sabes qué pasado mañana voy a ir a meterme a la franja de Gaza? No, está la guerra, está el conflicto, está muy peligroso. Y la verdad es que depende del día, del contexto de que de repente militares te permitan entrar, como corresponsal de guerra, a mirar, a ver un rato, pero eso depende de cómo esté el día. Cosa que me pasó sin mirar, ponte tú, en Ucrania, y hubo lugares a los cuales no pudimos avanzar porque estaba una masacre. O sea, era muy arriesgado meter periodistas. Y eso pasa con las corresponsalidades de guerra. Tienes que estar sujeto a la vida y la muerte, pero también a qué lugares puedes entrar y qué no, dependiendo de lo que está sucediendo. Juan, ¿también es posible que vayas y no logres entrar? También, también puede ser. O sea, en el peor de los casos voy a poder ver la franja de Gaza. O sea, estar a un kilómetro y ver... La reja. Claro, la reja, etc. Ahora, mis intenciones están en entrar. Y verlo. ¿Y quién te permite entrar a la franja? ¿Quién maneja el acceso? Difícil. Ahí hay que entrar probablemente. ¿Pero qué te han dicho? Lo que he reporteado, periodistas que han ido... Hay distintas formas de entrar. Estoy tratando de barajar todas. Y tampoco no puedo dar más información porque por un tema... ¿Me voy a ir respaldado por un medio? ¿Algún medio? Pero igual tenéis que... Como una credencial. Pero ya fui a una guerra. Ya me voy a conseguir otros papeles. No, pero le podemos hacer acá en el canal. ¿Te crees que te acreditemos, Juan? Tranqui, si tengo los papeles ya, ok. Bueno, si necesitas por la radio o por acá te podemos... Pero ahí armamos algo, pero... La cuestión va. La cuestión va. Qué buena, qué buena. Qué susto. Sí, soy susto, pero hay que ir porque hay que hacer testimonio. No, sí, pero está todo. Bueno, pero cada cual con sus... Sí, cada uno. Ocho tiran burritos en el sur. Entra mi próximo libro. Ah, y el próximo libro sería... Crónica desde la guerra en Palestina e Israel. O Israel y Palestina, como quieran. Y el tercero, el Congo. No, Taiwán. 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 Si, Taiwán está a punto de explotar. ¿Cómo es esa bola como que a uno le gusta ir a la guerra, Juan? Es raro. Es extraño. Pero lo paso bien. Siento que eso es muy útil. Demostrar cosas. Hay dos lecturas. Una de la adrenalina y otra del propósito de vida. Y ahí está. Ir a ver. Me atrae. Cuando dices soy útil. Me siento útil. Cuando estuve reportando la guerra en Ucrania nunca me había sentido tan útil como mi profesión. Propósito de vida. Propósito de vida. Estar ahí que todo significa. ¿Cuál es tu propósito de vida? Espectacular, Juan Vallejo. No te lo puedo responder ahora porque se acabó el tiempo. Mira, se andai pero viar hoy día total. Oye, lindo capítulo hoy día de ¿Quién paga la fiesta? Tremendos invitados. Juan Vallejo, muchas gracias como siempre. Sígueme en Instagram. Muchas gracias por su presencia. Cuando quieran. Carlos Tondo, nos vemos después. Muchas gracias al equipo, Fran, Churraúl, a todos los chicos. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao. Wattv. Crossride. Hay de soluciones. Presentan. ¿Quién paga la fiesta?